Hola a todos, gracias, gracias por acompañar. Saludo desde la ciudad de Nueva York. Nuestro mundo cada día se complica, los problemas se multiplican, magnifican y recrudecen, y las voces de alerta y los mensajes de esperanza permanecen ante el mundo trágico que nos rodea y a veces nos golpea. Me dispuse a pensar un rato y luego decidí leer y encontré la declaración del segundo parlamento de las religiones del mundo, celebrado en Chicago en el año 1993 y auspiciado por la UNESCO para el diálogo interreligioso. He aquí algunos párrafos extractados de dicha declaración que aclaran conceptos y también los ratifican, y me permito transmitirlo a ustedes ahora. Nuestro mundo atraviesa una crisis de alcance radical, una crisis de la economía mundial, de la ecología mundial, de la política mundial. Por doquier se lamenta la ausencia de una visión global, una alarmante acumulación de problemas sin resolver, una parálisis política, la mediocridad de los dirigentes políticos, tan carentes de perspicacia como de visión de futuro, y en general faltos de interés por el bien común. No hay demasiadas respuestas anticuadas para nuevos retos. Cientos de millones de personas cada día más padecen en nuestro planeta el desempleo, la destrucción de las familias, la pobreza y el hambre. La esperanza de una paz duradera entre los pueblos se desvanice progresivamente. Las tensiones entre los sexos y las generaciones han alcanzado dimensiones inquietantes. Los niños mueren, asesinan y son asesinados. Cada vez se ven más estados sacudidos por casos de corrupción política y económica. La convivencia pacífica en nuestras ciudades se hace más y más difícil por los conflictos sociales, raciales y étnicos, por el abuso de la droga, por el crimen organizado, incluso por la anarquía. Hasta los vecinos viven a menudo angustiados. Nuestro planeta sigue siendo saqueado sin miramientos. Nos amenaza la quiebra de los ecosistemas. Y más adelante, dice el informe, La humanidad dispone hoy de suficientes recursos económicos, culturales y espirituales como para instaurar un mejor orden mundial. A pesar de ello, una serie de tensiones étnicas, nacionalistas, sociales, económicas y religiosas, antiguas y modernas, ponen en peligro la construcción pacífica de un mundo mejor. Nuestra época, ciertamente, ha experimentado un progreso científico y técnico sin precedentes. Pero también, es un hecho innegable que a lo largo y ancho del mundo, la pobreza, el hambre, la mortandad infantil, el paro, el empobrecimiento y la destrucción de la naturaleza, no han decrecido, sino que, por el contrario, han seguido aumentando. Muchos pueblos están amenazados por la ruina económica, el desmantelamiento social, la marginación política, la catástrofe ecológica, la quiebra nacional, es tan dinámica la situación mundial, que a la humanidad no le bastan los programas y las actuaciones de carácter político, necesita, ante todo, una visión de la convivencia pacífica de los distintos pueblos, de los grupos étnicos y éticos y de las religiones, animados por una común responsabilidad para con nuestro planeta Tierra. Y ese mismo informe continúa diciendo, todos los humanos, sin excepción, somos seres valibles, imperfectos, con límites y deficiencias. Además, tenemos experiencia de la realidad del mal. A este respecto, somos conscientes de que nuestras diferentes tradiciones éticas y religiosas fundamentan el criterio a menudo de forma muy diversa sobre lo que es para el hombre útil o dañino, justo o injusto, bueno o malo. También somos conscientes de que las religiones por sí solas no pueden resolver los problemas ecológicos, económicos, políticos y sociales que padece nuestro planeta. Pero sí pueden conseguir lo que solamente con planes económicos, programas políticos, y regulaciones jurídicas, resulta a todas luces inalcanzable. Un cambio interior del hombre, un cambio total de la mente, con otras palabras, la transformación del corazón humano mediante la conversión a una nueva actitud de vida, alejándole del camino equivocado. Todo ser humano debe recibir un trato humano. Esto significa que todo ser humano, sin distinción de sexo, edad, raza, clasa, color de piel, capacidad intelectual o física, lengua, religión, ideas, políticas, nacionalidad o extracción social, posee una dignidad inviolable e inalienable. Los egoísmos de todo tipo sean individuales o colectivos aparezcan en forma de ideología de clase, de racismo, de racionalismo o de sexismo son reprobables. Nosotros lo condenamos porque le impiden al ser humano ser verdaderamente humano. Autodeterminación y autorrealización solo son plenamente legítimas cuando no aparecen desligadas de la responsabilidad individual frente a uno mismo y frente al mundo cuando se vinculan a la responsabilidad para con el prójimo y con el planeta Tierra. Esta regla de oro incluye una serie de normas muy concretas a las que debemos atenernos. De ella dimanan cuatro antiquísimos principios que podemos encontrar en la mayoría de las religiones del mundo compromiso a favor de una cultura de la no violencia y respeto a toda la vida compromiso a favor de una cultura de la solidaridad y de un orden económico justo compromiso a favor de una cultura de tolerancia y un estilo de vida honrado y veraz compromiso a favor de una cultura de igualdad y compañerismo entre hombre y mujer nuestra tierra no puede cambiar a mejor sin que antes cambie la mentalidad del individuo abogamos por un cambio de conciencia individual y colectiva por un despertar de nuestras fuerzas espirituales mediante la reflexión la meditación la oración y el pensamiento positivo por la conversión del corazón juntos podemos mover montañas sin riesgos y sin sacrificios no será posible un cambio fundamental de nuestra actual situación por eso nosotros nos comprometemos a favor de una ética mundial común de un mejor entendimiento mutuo y de unas formas de vida socialmente conciliadoras promotoras de paz y amantes de la naturaleza invitamos a todos los seres humanos religiosos o no a hacer lo mismo el dios todopoderoso el dios único el dios de todos y todas nos ilumine y nos proteja te dejo este mensajito para una simple reflexión ciudadana hasta entonces Dios con todo veremos en un próximo cada día llegamos a esta plataforma para brindar información rápida veraz y completa sobre toda la actualidad internacional guerras y conflictos política deportes espectáculos y avances en los campos de la salud la ciencia y la tecnología emitimos permanentemente desde la emblemática ciudad de nueva york nuestro personal está donde quiera que estés amparados en la ética periodística producimos periodismo de alto nivel de ahí que lo que decimos hoy es historia mañana con nosotros usted siempre está informado como debe ser ahora te toca a ti compartir con los tuyos nuestras emisiones para que todos estén enterados y nadie le cuente al darle completo a la campanita y a like en youtube recibirás al instante nuestras informaciones actualizadas las que encuentras en las diferentes redes sociales y en martillo y clavo punto com como también en tv en city punto com juntos podemos crecer porque juntos haremos un mundo mejor y con informaciones verdaderamente creíbles trabajamos con criterio porque somos profesionales esperamos que te suscribas a nuestro canal ahora es tu turno y lo sabes riega la voz es que somos una sola familia aquí la noticia no se oculta porque nuestro gran logro es la credibilidad y nosotros marcamos la diferencia